Yo, José Acevedo y Gómez, nací en 1773 en la charla y morí en mayo de 1817 en Belén de los Andaquíes. Mi educación fue en la Universidad del Rosario. Fui un militar político colombiano. Celebré mi participación en la emancipación americana frente al Imperio Español. Además, fui un ideólogo y tuve participación en los sucesos del 20 de julio de 1810. Mis ángenas son memorables. Fui el autor del texto de la independencia. Finalmente, tuve una hija llamada María Josefa Acevedo de Gómez, que ella nació en 1803 y murió en 1861. Espero que les haya gustado mi biografía. Tristemente me tengo que ir. Nos vemos en el próximo. Adiós. Biografía a cargo de Nicolás Rodríguez Gamboa, de grado V.